¡Hola, hola, hola, Reverb Quest Maniacos! Bienvenidos a un nuevo contenido aquí en Reverb Quest VR. ¿Qué traemos hoy? Pues hoy traemos un interesante contenido de actualidad con toda la información del momento en cuanto a hardware y juegos VR en lo que se refiere a este mundo que tanto nos apasiona de la realidad virtual aumentada y mixta. Y sin más dilación vamos a comenzar con el bloque de hardware porque venimos con muchas noticias tanto de hardware como de videojuegos y para que el vídeo no se nos haga eterno vamos a empezar porque hay un tema concreto que nos va a llevar un poquito de tiempo. Bien, empezamos con el bloque de hardware, Reverb Quest Maniacos. Aquí tenemos varias noticias, vamos a empezar por una noticia concretamente de Meta y es que Meta va a contraatacar, o ya ha anunciado que va a un contraataque no es que ellos lo hayan dicho, pero para mí me lo parece, un contraataque contra las Pico 4 ya que va a sacar en Navidad una promoción en la cual tendremos una MetaQuest 2 más Resident Evil 4 más BitSaver por el precio en España, os digo precios de España, de la versión de 128 GB por 400 euros y la versión de 256 GB por 480 euros. Esta oferta estará disponible a partir del 18 de noviembre y parece ser que estará disponible hasta finalizar lo que es la Navidad. Ahora, también os recuerdo, que creo que no lo he comentado en el canal, que también hay una oferta lo que pasa es que se ha desvelado en Malasia, fijaros, tan lejos, donde también hay una oferta de varios juegos para las Pico 4 junto al Visor a un precio muy económico, pero esta noticia como no ha sido confirmada para España por eso no la he comentado antes. Pero se puede entender este movimiento de Meta como un poco e intentar competir a nivel de precio con Pico 4, que como ya sabéis tiene un precio súper competitivo incluso menor que lo que costaba MetaQuest 2 hasta hace un momento, básicamente, porque hace unos meses más bien y bueno, pues con esta oferta quizá quiere para esta época navideña poder competir más de tú a tú con el Visor Pico 4 que tanto éxito está teniendo y bueno, pues que está metiendo muchos problemas a la propia Meta. Así que esta es la primera noticia de hardware, esta oferta, que sepáis que va a existir a partir del 18 de noviembre dentro de unos días y durante toda la época navideña donde conseguiremos, repito, las MetaQuest 2 la versión que elijamos, más Resident Evil 4 y más BitSaver, todo ello por la de 128 GB por 400 euros y la de 256 GB por, lo tengo aquí, por 480 euros. Un precio bastante bueno, aunque ya hay que medir muy bien lo que hacemos sobre todo si somos iniciados en la VR que quizá a pesar de todo, las Pico 4 sea un Visor con más futuro con más potencial que MetaQuest 2. Ya cuando salga MetaQuest 3, ya veremos. Y hablando de MetaQuest 3, se ha filtrado que por lo visto los mandos que van a venir con la MetaQuest 3 esto es una filtración, un rumor de estos que yo os traigo de vez en cuando se llamaría internamente Iris y la mala noticia en cierta manera, si bien las malas noticias con MetaQuest 3 es el hecho de que seguirían teniendo IR sensors o sensores IR, es decir, que los mandos serían muy parecidos a los que traen las MetaQuest 2. No traerían cámaras como por ejemplo los Starlet que vienen con MetaQuest Pro Entonces, sí es verdad que probablemente estos Starlet sean compatibles con MetaQuest 3 pero de base cuando compremos esas MetaQuest 3 nos vendrán unos mandos, parece ser, no tenemos imágenes ni nada pero parece ser que vendrán unos mandos muy parecidos en cuanto a la forma de funcionar, etc como los de las MetaQuest 2, lo cual es otro, de hecho, otro jarro de agua fría sobre nuestras cabezas cuando estamos esperanzados en esas MetaQuest 3 para, digamos así, dar ese relevo a las MetaQuest 2 con un producto mucho más avanzado, etc, etc, y vamos viendo poco a poco que el producto a mí personalmente cada vez me resulta menos interesante, esto no quiere decir que llegado el momento no me lo vaya a comprar o lo que sea, pero la verdad es que contra otros productos que van a salir y ahora pronto os voy a comentar uno, que ya vais a ver el potencial que puede llegar a tener pues parece como demasiado conservador, digamos así, las MetaQuest 3 si le meten temas de lo que vimos en un vídeo anterior, que os lo dejo por aquí el tema de que puede tener una realidad mixta más avanzada, etc, etc, pero ya sabíamos al menos si, a no ser que se diga lo contrario, que no va a tener ni eye tracking ni facial tracking en principio, salvo que saquen un módulo específico para aquellos que lo quieran comprar o salvo que saquen varios modelos y en uno de ellos tengan eye tracking y facial tracking, pero todo esto es también especulación y ahora los mandos parece ser esos iris, parece ser que no tendrían el seguimiento con cámaras avanzado que tienen los Starlet, por otro lado, si es verdad que los Starlet parece ser que como van a ser compatibles con MetaQuest 2, que parece ser que en diciembre ya saldrían a la venta por 350 euros o 300 euros, pues a su vez intuimos que serán compatibles también con MetaQuest 3 con lo cual, de base nos vendrían esos mandos iris y tendríamos que invertir en los Starlet si quisiéramos tener algo más avanzado para nuestro visor bien, pasamos ahora al tema de la reserva de la PSVR 2, la Sony PSVR 2 que como sabéis, hoy 15 de noviembre va a comenzar a reservarse al momento de hacer este vídeo todavía no se puede reservar, pero se supone que a lo largo del día ya podremos reservar en las tiendas adecuadas, Amazon, etc. nuestro visor Sony PSVR 2, os recuerdo que requiere una Playstation 5 y también os recuerdo el hecho de que habrá un pack que será el visor solamente con sus complementos, etc. que va a dar el 599 euros y otro pack que vendrá con Horizon Call of the Mountain que costará 650 euros y adicionalmente podemos comprar una base cargadora que costará unos 50 euros de acuerdo, con lo cual si cogemos todo el pack juego, visor y base cargadora serían 700 euros en total bien, pues nada, que lo sepáis que ya se abre hoy el momento de reservarlo para aquellos que estáis esperando, me incluyo yo que estará ahí atento para que nada más se pueda reservar, reservarlo y bueno, pues este visor cada vez está más cerca y habrá ahora en la zona de videojuegos, en el bloque de videojuegos alguna noticia también relacionada bien, nos vamos ahora a una noticia también muy interesante que me ha llamado mucho la atención nos viene concretamente de la web amiga Generation XR y nos informa sobre unos guantes ápticos que serían totalmente imprimibles en una impresora 3D esto es muy novedoso y me ha parecido muy interesante al menos comentarlo un poco de pasada en la página de web oficial de Generation XR tenéis más información pero yo os lo voy a comentar un poco así por encima para que veáis la trascendencia que esto puede tener aunque no es algo que va a salir inminentemente al mercado ahí tenéis una imagen más o menos para que lo veáis y parece ser que estos guantes todas las piezas serían imprimibles con unos materiales específicos y simularía tres sistemas dentro de esos guantes para poder dar un realismo a la hora de tocar objetos, etcétera, etcétera uno de ellos, bueno, la compañía que lo está desarrollando es ETH Zurich de Suiza y serían varios motores lo que llevaría varios componentes uno para simular los músculos de las manos, etcétera otro para simular cuando cojamos objetos el hecho de cogerlos de que sintamos en nuestros dedos lo que es el material que estamos cogiendo la rugosidad, etcétera, etcétera y otro que sería simular lo que es el peso de los objetos que cogiéramos si un objeto pesa más, pesa menos, etcétera, etcétera básicamente no me quiero meter mucho en tecnicismos, etcétera, etcétera pero que sepáis que la novedad es que va a ser un... cuando salga, porque ahora mismo es un prototipo y están trabajando en ello, etcétera pero cuando salga sería un guante áptico totalmente imprimible en una impresora 3D lógicamente con unos materiales específicos, etcétera, etcétera con lo que esto puede suponer en ahorro de costes incluso que tú compres si tienes la impresora adecuada en tu casa pues compres lo que es el... no el producto en sí, sino lo que es el fichero digamos así, con lo que se crea el guante y lo puedas hacer en tu propia casa aunque esto se ve como muy de regreso al futuro muy de ciencia ficción pero tranquilos que todo llegará y seguramente esto también llegará bien, y vamos a la noticia dentro del bloque de hardware a la noticia más importante del día que es esa que habéis visto en portada y son... bueno, pues nuestro amigo filtrador preferido Brad, pues nos ha filtrado este producto tan misterioso que parece ser que HTC va a presentar en breve pues lo ha filtrado completamente a través de unos escaneos hechos por Marcus Cain esa es la persona responsable de las imágenes que vais a ver a continuación esos escaneos de cómo va a ser este producto en principio, todo esto entra dentro del bloque digamos así, de estas noticias que son rumores, especulaciones pero viniendo de Brad podemos darle bastante fiabilidad a que el producto final pueda ser muy parecido a lo que os voy a mostrar pues este es el producto de HTC ese que nos han lanzado varias imágenes muy misteriosas y que ahora se ha desvelado por parte de Brad y por esos escaners realizados por este señor Marcus Cain que lógicamente le damos los créditos aquí en Revercues VR yo simplemente he utilizado las imágenes correspondientes pero la autoría es de ellos y yo no tengo intención de quedarme con la autoría de nadie en ningún contenido así que ellos son los que han dado esta información y estos escaners que han desvelado al mundo y que yo ahora os traigo a Revercues VR bueno, pues este producto ellos lo llaman HTC Vive Flocus porque es una versión, digamos así ahí están las HTC Vive Flow que eran esas que parecíamos la mosca de la tele ahí estáis viendo una imagen pues esas gafas parece que esta es una evolución de esas gafas HTC Vive Flow y por eso la llaman Flocus pero estas gafas van mucho más allá son mucho más ambiciosas que esta estas, al menos por lo que han desvelado Brad y demás mucho más ambiciosas que las HTC Vive Flow ellos la han llamado Flocus por llamarlo de alguna forma no sé si ese será el digamos así el nombre final o no pero vamos a llamarlo así de momento mientras no tengamos una información oficial al respecto bien, pues ahora a continuación os voy a mostrar una serie de imágenes de estos escaneos de Marcus E. Cain sobre este posible HTC Vive Flocus y os voy a comentar un poco las características que va a tener según nos ha filtrado Brad vale, bueno, pues ahí lleváis la primera imagen parece ser que será un producto en cierta manera modular es decir, que se podrán quitar algunas piezas y poner por un lado tendrá y estáis viendo esa imagen cuatro cámaras para lo que es el posicionamiento completo el 6D o F posicionamiento completo y también estas cámaras sabemos o en principio se supone que van a ser en blanco y negro y también tendremos una cámara central RGB pass-through a color para el pass-through a color no sabemos megapíxeles ni nada pero sí sabemos que llevará una cámara en el centro por otro lado los controladores paso a otra imagen los controladores parece ser que como lo veis ahí en la imagen son muy semejantes a los que pueda llevar una MetaQuest 2 por ejemplo o incluso unas Pico 4 quizá más parecidas a los de la en ese sentido parece que los chicos de HTC no han sido muy ambiciosos y los mandos son muy parecidos ya digo a los de las MetaQuest 2 por otro lado bueno ya he dicho lo del posicionamiento completo lógicamente al tener las cuatro cámaras que he nombrado antes tiene formato stand alone es decir que podemos usarlo sin cable aunque también tiene la posibilidad de conectarlo por cable por otro lado ahí os dejo otra imagen tendría un facial desmontable como por ejemplo las MetaQuest Pro un facial cuando fuéramos a usar VR que lo pondríamos para taparnos la luz etcétera y que lo podríamos quitar sin ningún tipo de problema también tiene una IPD tiene una rueca en la parte de abajo o sea tiene un ajuste de IPD manual en este caso porque tendríamos que darle a ese botón para ir viendo donde situar el IPD correctamente en cuanto a las pantallas parece ser que serían de 1920 por 1920 con un panel LCD a 120 Hz llegaría hasta 120 Hz la resolución como veis sería un poco inferior a las de Pico 4 pero bueno sería una resolución por otro lado superior a las de las MetaQuest 2 tendría también se supone que el formato como estáis viendo ahí en todo momento en las imágenes que sigo mostrando sería ergonómico cómodo muy parecido al diseño por ejemplo de las Pico 4 quizá incluso un poco más pequeño en cuanto a diseño que las propias Pico 4 con lo cual en teoría debería empezar menos etcétera tendría un USB tipo C o un tipo de conexión ahí en la parte frontal que parece ser nos indicaría que tendría posiblemente un módulo adicional que se compraría aparte en teoría el que podríamos colocar ahí y que nos daría eye tracking seguramente y facial tracking no lo sabemos ya digo que esto todo son especulaciones pero parece ser que podría tener un módulo no sería descabellado porque ya las HTC Vive 3 tienen ese módulo que salió ya os lo comenté en su momento que lo sacaron aparte para poder acoplárselo tanto de eye tracking como de facial tracking no sería descabellado que aquel que quiera tener eye tracking y facial tracking pues pudiera comprar este módulo y el mismo módulo incluso y añadirlo a las HTC Vive Flocus estas que os comento las lentes serían Pancake lógicamente como las Pico 4 el USB tipo C bueno tendría como suele ocurrir en los visores de VR tendría sonido ambisónico también tendría la posibilidad esto es muy novedoso la posibilidad de tener dos formatos un formato ahí veis en una imagen que os estoy poniendo que tiene como un enchufe en el lateral como si fueran dos USB tipo C conectados pues parece ser que eso se desconectaría y podríamos desembalar lo que es la parte trasera del visor y tener el producto como unas gafas sería como esto con el estilo que estáis viendo en las imágenes como unas gafas normales y no las pondríamos como unas gafas esto lógicamente requeriría al quitar la batería de atrás requeriría que tuviéramos el visor conectado a un PC por ejemplo vía cable si no no sería posible salvo que no lo sabemos la propia gafa tuviera algún tipo de batería adicional pero creemos que no o al menos Brad ha comentado que no que sería esa batería trasera que la podríamos quitar y usar el visor como unas gafas conectadas a un ordenador o a otro dispositivo que le diera la energía esto es bastante novedoso y otra cosa muy interesante que parece ser pueda tener este visor HTC by Flocus es el hecho de que tendría sería el primer producto que tendría un XR2 un procesador XR2 de segunda generación ese que se ha hablado que va a traer las Meta Quest 3 pues parece ser que HTC se adelantaría a Quest a Meta valga la redundancia y ya tendría disponible esto no es totalmente confirmado como todo el resto de cosas que he dicho pero parece ser que se rumorea que podría tener un XR2 de segunda generación el primer visor stand alone que tendría este tipo de procesador avanzado y por otro lado ya terminando sería un producto enfocado al consumidor por tanto unos precios un poco más adaptados valga la redundancia al consumidor saldría a principios en teoría de 2023 de ahí que estén lanzando ahora esas imágenes misteriosas supongo que para anunciarlo a principios de 2023 y el precio que total especulación no hagáis mucho caso pero el precio se especula que pueda ser de unos 800 dólares aproximadamente si son 800 dólares en España probablemente se nos iría a 900 o 1000 euros que dentro de lo que cabe y con todas las posibilidades que hemos visto pues no es tampoco demasiado caro pero tampoco es asequible al 100% para un consumidor normal y corriente como nosotros así que bueno pues esto es todo lo que os puedo desvelar de momento de estas HTC by Flocus y con ello acabamos lo que es el bloque de hardware y damos paso al bloque de los videojuegos espero que os haya sido interesante yo creo que ya por fin el desvelar al menos la existencia de este visor y el que ya es algo palpable que antes especulábamos un poco si realmente no estaban promocionando otro tipo de visores aprovechando el tema de las Pico 4 etc pues no parece ser que efectivamente va a venir un nuevo visor de HTC a principio de 2023 por alrededor de 800 dólares también se especula lo dijo Brad precios sin custo inferiores a esos 800 dólares quizá el de 800 dólares sería incluyendo el eye tracking y el facial tracking no lo sabemos pero al menos yo os traigo de primera mano todo lo que se ha desvelado todo lo que Brad y esos escáneres realizados por Marcus Cain nos han dejado entrever sobre este nuevo producto y cuando lógicamente salga información oficial la traeré a ReverCuest VR sin lugar a dudas pues nada más ReverCuest Maníacos vamos al bloque de videojuegos bien pues dentro del mundo de los videojuegos de VR y también de las aplicaciones de VR etc lo primero que voy a destacar es la noticia que nos ha venido en este caso a través de un ReverCuest Maníaco que me lo ha hecho llegar a través de la zona de comentarios etc o no sé si fue por correo electrónico en cualquier caso le doy las gracias él sabe quién es porque ahora mismo la verdad no me acuerdo de qué usuario era pero se lo agradezco desde aquí pues nos da la información de que se puso en contacto con Pico para saber cuándo iba a tener soporte Netflix y Amazon Prime disponible de forma oficial a través de las propias Pico 4 sin que tengamos que cogerlo digamos así externamente y parece ser que a principios de 2023 llegaría ese soporte oficial para Netflix para Amazon Prime y quizá para otros servicios adicionales de visión de películas series etc etc en todo caso que como ya sabéis hay en el canal un tutorial que hice recientemente para poder de forma muy 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 sencilla y mientras llega el soporte oficial poder disfrutar de Netflix y de Amazon Prime en vuestras Pico 4 os lo dejo por aquí por si queréis echarle un vistazo y demás os recuerdo que para entrar esto está en el repositorio de ReverCuest VR y para entrar en él tendréis que escribir un correo electrónico a ReverCuest VR arroba gmail.com para solicitar el password correspondiente y como digo en los emails que estoy mandando a las personas que me lo solicitan primero tendréis que justificar en cierta manera que sois suscriptores del canal porque es obligatorio ser suscriptor y una vez hecho esto que es muy sencillo pues os pido aquí ya públicamente incluso que intentéis no divulgar el password que os doy para que esto quede entre nosotros como un servicio que yo os presto a vosotros los ReverCuest Maníacos y que yo me gustaría que quedase entre nosotros y que no se difundiera por todos lados ¿de acuerdo? así que os pido ese esfuerzo y esa voluntad por parte de los ReverCuest Maníacos para que todo quede un poco entre nosotros y los disfrutemos lo que realmente estamos formando comunidad en ReverCuest VR dicho esto vamos a pasar con otras noticias de videojuegos va a salir Stadium que es un programa para Metacuest 2 una aplicación para poder ver deportes en compañía de amigos etcétera etcétera tanto de pago como gratuitos en una plataforma de Metacuest 2 pues partidos de tenis de fútbol etcétera etcétera que sepáis que en breve va a existir para bueno pues para lo que es Metacuest 2 este será en principio un servicio para Metacuest 2 no sabemos si descubrir a otros visores etcétera bien Ruin Magus que es un juego JRPG de VR que ha tenido mucha fama que salió hace unos meses pues va a sacar un update gratuito y también un DLC de pago además acaba de activar Crossbuy con Oculus Rift es decir que si ya teníamos comprada la versión de Metacuest 2 automáticamente vamos a tener la de Rift y viceversa bien por otro lado The Witcher 3 va a recibir es un juego de ordenadores y también de consolas pero en este caso hablo de ordenadores va a recibir lo que es el día 14 de diciembre de 2022 lo que es su actualización de nueva generación con mejoras gráficas etcétera y a su vez se nos ha comentado que este The Witcher 3 con estas mejoras estará disponible en el próximo proyecto de Preido que sea un Real 4 Injector pues estará disponible y podremos jugarlo en VR con estas mejoras más cosas What The Bat es un juego desenfadado y divertido donde en este caso vamos con un bate de béisbol y formando follones y con unos gráficos así pues muy en plan humorístico y muy en plan desenfadado este juego va a salir el 17 de noviembre de 2022 para Metacuest 2 y para PCVR además hay ya un juego de esta saga porque ya se está transformando en una saga que se llama What The Golf en el cual es muy parecido pero íbamos con un palo de golf etc y podíamos salir pues eso es un juego así como si jugáramos a los Simpsons en cierta manera de locura locura total y divertimento y en el caso de este What The Bat con un bate de béisbol y en el What The Golf con un palo de golf más cositas Loan un juego que lleva ya tiempo desarrollándose de acción en un ambiente cyberpunk para PCVR finalmente ya va a salir el 17 de noviembre de 2022 destacan entre otras muchas cosas ahí lo estáis viendo en el trailer las físicas que se han empleado en este juego muy depuradas para hacerlas lo más realistas posible pues el 17 de noviembre de 2022 ya lo tendremos por fin disponible para PCVR y tiene muy buena pinta ojo nos lo trae SigSense Studios por otro lado el VRMod de Gunfire Reborn que hace tiempo os comenté que se estaba desarrollando un juego también de acción con ciertas cuestiones de RPG pero sobre todo de acción frenética con armas estilo shooter etc de los que a mí me gustan vaya pues va a estar bueno va a estar no está ya de hecho disponible gratuitamente y lógicamente como siempre a ver si tengo tiempo lo pruebo tal y os lo traigo al canal para que sepáis cómo instalarlo etc aunque parece bastante sencillo dispondrá de motion controls y una VR prácticamente nativa el juego pasará a ser prácticamente nativo en VR lógicamente tendremos que tener el juego original comprado en Steam por ejemplo para poder disfrutarlo más cosas que tenemos por aquí y ya finalizando Walking Dead Saint and Sinners parece ser que se ha desvelado que tendría para PSVR 2 para la nueva la nueva consola digo yo el nuevo visor de Sony tendría una versión Deluxe Edition en la cual vendría tanto la parte 1 como la parte 2 disponibles para este nuevo visor que llegará de Sony en febrero con lo cual pues no solo va a salir salir la segunda parte que ya la teníamos prevista ya se anunció en su momento sino que ahora se desvela porque ha salido en la Store de Australia se ha publicado se desvela que habrá una versión del primer juego también para PSVR 2 no sabemos si tan adaptado al visor como pueda ser la segunda parte pero bueno está bien que para los que los usuarios de PSVR 2 que no han jugado a esta saga puedan disponer también del primer capítulo así que que sepáis que este es un nuevo título que se confirma para las PSVR 2 que nuevamente es multiplataforma pero siempre es buena noticia que para el lanzamiento haya muchos juegos disponibles ya que también hay muchos usuarios de Sony de la PS de la Playstation 5 etc que no han tenido la suerte de disfrutar de estos juegos y de esta manera lo podrán hacer bien y ya por último os voy a decir los nominados en los en los VRAR Games Awards los premios de VR bueno son unos premios una un evento de premios de todo tipo de juegos los GOTY etc etc pero lo que a nosotros nos interesa que es el área de VRAR los nominados finales cuyo dictamen será el 8 de diciembre de 2022 ahí se desvelará cuál será el ganador pero los que van nominados para esa opción mejor juego de VR o experiencia de VR y AR serían Red Matter 2 bien After The Fall Among Us Bone Lab y MOS 2 bien dos compañías españolas MOS 2 con Poliark Studios y Red Matter 2 con Vertical Robot que es la compañía que lo ha hecho están ahí luchando por ese premio y ojalá que una de los dos se lo lleve aunque los demás también tienen su mérito por supuesto pero que una compañía española se llamase este año el premio la verdad que sería una notición pues con esta alegría acabamos con el bloque de videojuegos espero que todo lo que os he comentado a lo largo del vídeo os haya parecido interesante esa esa filtración del HTC Vive Flocus todas las demás noticias dentro del bloque de hardware y por supuesto todos los juegos y noticias de videojuegos y experiencias que os he desvelado VR Mods etc para nuestros visores pues nada más Revercues Maníacos espero que ya digo que os haya sido interesante dejadme comentarios como siempre en la zona de comentarios suscribíos si no lo habéis hecho vuestros me gustas que son muy importantes para el avance del canal y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Revercues VR no os olvidéis y no me falléis chao chao Revercues Maníacos nos vemos